Ante las inundaciones a causa de las fuertes precipitaciones, investigadores de la Universidad de Antioquia aseguran que estos sucesos están asociados a la mala planeación territorial, la deforestación y el exceso de urbanización. El investigador de la UDA aseguró que uno de los problemas es la mala planeación territorial. Si seguimos urbanizando las laderas de la manera tan agresiva como lo hemos hecho en el pasado, lo que vamos a obtener son inundaciones peores. El análisis señala que hay que tranquilizar al río Medellín. Las inundaciones que cause sean menos extremas y causen menos impactos dañinos para la sociedad como los que ya hemos visto. Para eso, ¿cómo se hace? Primero voy a decir cómo no se hace. No se hace a punta de obras de ingeniería dura. Esto no se resuelve solamente a punta de cemento y concreto. Seguramente hay que hacer obras en algunos casos, eso está bien. Pero lo que es un error es pensar que a punta de concreto vamos a resolver los problemas. Así no funcionan las cuencas, así no funcionan los ríos ni la hidrología. Entre las soluciones para mitigar inundaciones está realizar una planeación real de la ciudad. Necesitamos crear un plan de mitigación del riesgo de inundaciones en la ciudad como una medida de adaptación al cambio climático. Ese plan debe, a mi juicio, combinar muchas acciones del siguiente estilo. Uno, por ejemplo, el cinturón verde que limite la expansión de la urbanización en las laderas. Dos, una actualización del alcantarillado de aguas lluvias de la ciudad. Ese alcantarillado se construyó con unas ideas de diseño que, a mi juicio, ya no funcionan bien en escenarios de cambio climático. Y hay otras ideas existentes que pueden funcionar mejor hoy en día. Tres, de la manera más exhaustiva posible, tratar de darle espacio a los ríos, generando, por ejemplo, parques lineales alrededor de los ríos u otros espacios. La investigación concluye en que las basuras y los residuos agudizan los problemas de inundación.